Me abriste las heridas que ya daba por curadas Con limón, tequila y sal Una historia repetida Solamente un déjà vu que nunca llega a su final Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo en esa forma De locura, hipocresía total ¿Quién puede amarme al amor? Y defenderlo Y levanten la mano por favor ¿Quién puede hablar del dolor? No hagas la fianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor Te lo aseguro Ese no voy a ser yo Ese no voy a ser yo Esta idea recurrente Quiere jugar con mi mente Pa' volverme a engatusar Una historia repetida Solamente un déjà vu que nunca llega a su final Mejor me quedo solo Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo en esa foto De locura, de locura, de hipocresía total ¿Quién puede hablar del amor? ¿Quién puede hablar del amor? ¿Quién puede hablar del amor? Y defenderlo ¿Quién puede hablar del amor? 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 Pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor Te lo aseguro Esta no voy a ser yo Esta no voy a ser yo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Tú me abriste las heridas Que ya daba por curadas con limón, tequila y sal Una historia repetida, solamente un déjà vu Que nunca llega a su final Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo en esa forma de locura Hipocresía total ¿Quién puede amarme al amor y defenderlo? Que levante la mano por favor ¿Quién puede hablar del dolor? No hagas la fianza, pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro Ese no voy a ser yo Ese no voy a ser yo Esta idea recurrente quiere jugar con mi mente Pa' volverme a engatuzar Una historia repetida, solamente un déjà vu Que nunca llega a su final Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo en esa foto De locura, de hipocresía total ¿Quién puede hablar del dolor? A la fianza, pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro, esa no voy a ser yo ¿Quién puede hablar del amor y defenderlo? Que levante la mano por favor, ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro, esa no voy a ser yo Esa no voy a ser yo Me abriste las heridas que ya daba por curadas con limón, tequila y sal Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final Mejor me quedo solo, y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en esa forma De locura, hipocresía total ¿Quién puede hablar del amor y defenderlo? Que levante la mano por favor, ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro, esa no voy a ser yo Esa no voy a ser yo Esta idea recurrente quiere jugar con mi mente ¿Quién puede hablar del amor, tequila y salga de mi corazón? Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final Mejor me quedo solo, y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en esa foto De locura, de locura, de hipocresía total ¿Quién puede hablar del amor, tequila y salga de mi corazón? ¿Quién puede hablar del amor y defenderlo? Que levante la mano por favor, ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro Esa no voy a ser yo Esa no voy a ser yo Ay, 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 ay Tú me abriste las heridas que ya daba por curadas Con limón, tequila y sal Una historia repetida, solamente un déjà vu Que nunca llega a su final Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo en esa forma De locura, hipocresía total ¿Quién puede amarme al amor? Y defenderlo, que levante la mano por favor ¿Quién puede hablar del dolor? No hagas la fianza, pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor Te lo aseguro Esa no voy a ser yo Esa no voy a ser yo Esta idea recurrente quiere jugar con mi mente Pa' volverme a engatusar Una historia repetida, solamente un déjà vu Que nunca llega a su final Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo en esa foto De locura, de hipocresía total ¿Quién puede amarme al amor? Y defenderlo, que levante la mano por favor ¿Quién puede hablar del dolor? ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor Te lo aseguro Esa no voy a ser yo Esa no voy a ser yo Esa no voy a ser yo Tú me abriste las heridas Que ya daba por curadas con limón, tequila y sal Una historia repetida, solamente un déjà vu Que nunca llega a su final Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo en esa forma de locura Hipocresía total ¿Quién puede amar el amor? Y defenderlo Y levanten la mano por favor ¿Quién puede hablar del dolor? No hagas la fianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor Te lo aseguro Esa no voy a ser yo Esa no voy a ser yo Esta idea recurrente Quiere jugar con mi mente Pa' volverme a engastosar Pa' volver a engastosar ¿Cómo me siento? Si alguien va a engastosar No veo lo que estoy escondiendo No veo lo que estoy escondiendo They don't see what I'm hiding Behind the walls, inside What's wrong with my mind? I can't see anything I buy When I look at myself I see nothing good I see all the flowers And no one else should When I look at myself I see nothing good I see all the flowers That no one else should So I tell myself Who will ever love me? You don't know even close How I feel They don't see what I'm hiding Behind the walls, inside What's wrong with my mind? I can't see anything I buy When I look at myself I see nothing good I see all the flowers And no one else should They don't see what I'm hiding They don't see what I'm hiding Behind the walls, inside What's wrong with my mind? I can't see anything I buy When I look at myself I see nothing good I see all the flowers And no one else should Go, look at myself Gracias.